No pienses mal, este amor viene y va, una vida refrescando a tu lugar Empezar ya, con la sonrisa postal, y hasta el final, nunca te voy a soltar Lo más especial, en mi vida tú te has vuelto, lo más grande, lo más sensacional En este momento, no sé qué, ya de los dos será, hay que ponernos a reflexionar Todo esto que está por ocurrir, todo de nosotros lo vamos a suprimir Hay que despertar, de esta inmensa celedad, vámonos ya, hay que alejarnos de esta ansiedad La que me vuelve loco, cuando te miro, pues ya lo mío, ella es del amor Tú te has metido dentro de mi corazón, con ambición, todo te lo digo En esta triste canción, para poder poner el ejemplo hoy Ya lo hago, su corazón, no se hace a pasado, a lo más amargo Tú bien sabes, yo lo puedo Todo ya viví sin ti, y ahora me han quedado ganas para vivir, para existir En este día no sé si voy a sobrevivir, hay que resistir, volver de nuevo, ya por el amor Tú te has viajado dentro de mi corazón, todo te lo digo en esta triste canción Para poder volver por el amor, sí, para poder volver por el amor No pienses mal, este amor viene y va Una vida, refrescando a tu lugar Empezar ya, con la sonrisa postal Y hasta el final, nunca te voy a soltar What I have to do for love, es lo que tiene que hacer Mi alma por amor, tener que empezar de nuevo Desde el comienzo, para nuestras nuevas vidas Quiero sincero, que es lo primero que tenemos que hacer Que al empezar, alarmar, terminar, toda discusión Con tu corazón, yo no quiero más peleas Para que te veas, que nuestra relación importa Ya no seas tonta, yo tengo un control Para no discutir más, hay que hacerlo por amor Y dejar todo lo malo atrás En el pasado, lo he pensado Todas aquellas cosas lindas que tú y yo pasamos Ahí sentados, bajo un árbol El amor aquí ha llegado, ya de regreso Y sin el uso de tu amor, me siento como un preso Como un preso No pienses mal, este amor viene y va Una vida, refrescando a tu lugar Empezar ya, con la sonrisa postal Y hasta el final, nunca te voy a soltar No tengas miedo, tú ven conmigo Para empezar todo lo dicho El amor lo visualizo Y en tus ojos solo fijo Este amor, corazoncito contigo Yo sí lo pego todo, todo enterito Qué bonito mi perito Quiero estar contigo, existo Aunque sea solo un ratito Pero sabes, yo te incito A empezar, The New Este amor que viene me da guerra Lo admito Eres tan lindo, te lo explico No pienses mal, este amor viene y va Una vida, refrescando a tu lugar Empezar ya, empezar ya, con la sonrisa postal Y hasta el final, nunca te voy a soltar No pienses mal, este amor viene y va Una vida, refrescando a tu lugar Empezar ya, con la sonrisa postal Y hasta el final, nunca te voy a soltar Una vez más El cholo no mames, son esas madres Pero aquí rapeando, vengo improvisando Ya me equivoqué, ya me desafiné Vengo, mira, 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 mira Y ya va Así lo hacemos Creativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!